Y ahí se lleva todo el pringue y toda la mierda de la mesa, claro ¡Guau! ¡Guau, qué cerdos somos! ¡Guau! Este tío está flipando, de la porquería Son tres vídeos de Twitter, ¿vale? De gente, gente directamente que no tiene ningún tipo de escrúpulo Bueno, aquí ya veis, veis un poco que vamos a enfrentarnos al abismo, ¿no? Vemos un TikTok subido a Twitter, eso ya indica peligro Si un TikTok se ha subido a Twitter es porque algo malo está pasando Aquí vemos lo que parece ser una especie de mantequilla de cacahuete o algo así Y una persona con un cuchillo que va a cometer locuras directamente, ¿no? Así que vamos a ponerlo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué está haciendo esa mujer! ¿Qué está haciendo? Yo ya los había visto, pero es la segunda vez que los veo, no me acordaba, no me acordaba Sabía que eran disparates, pero no me acordaba el qué ¿Qué ha hecho esa persona? ¿Podemos volver a verlo, por favor? Una persona corta esto ¡Ay, ay, ay! ¿Esas manos se las habrá lavado antes de hacer eso? ¿Esa tabla, esa mesa estará desinfectada, estará limpiada, estará perfectamente higienizada antes de hacer eso? No quiero saber, es que no, es que madre mía ¡Ay, ay, ay, ay! El mueble del Ikea ¿Qué es eso, por Dios? ¡Ay, ay! Que encima hace así de la mano, raca, lo que sobra, para adentro, ¿no? ¡Uf! ¡Qué desastre, tío! Habiendo platos, habiendo recipientes Me lo estoy tomando con humor, pero esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro de ver, lo que pasa es que ya lo había visto Ahora pone trocillos de plátano ¿Eso qué es? ¿Pepinillo? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Melón? ¿Qué es eso? ¿Son pepinillos? ¿Son encurtidos? ¿Qué es esto? O sea, es que a nivel seguridad alimentaria, cero Pero es que a nivel sabor, ¿qué va a salir de ahí? O sea, plátano Esto será mermelada de frambuesa o de fresa Crema de chocolate El otro de fresa Mira, es que esto no tiene ningún tipo de sentido, la verdad ¡Ah, fantasía! Dice, ya que hemos hecho esta mierda, vamos a echarle un poco de purpurina Una mierda con purpurina siempre entra mejor Échale, échale, hija, échale Ahora pan de molde, sí ¡Ay, ay, ay! Que ya me acuerdo, que ya me acuerdo lo que va a hacer Que ya me acuerdo, que me estoy acordando ¡Ay, que me estoy acordando! ¡Que me estoy acordando! ¡Ve, María Purísima! ¡Ay, ay! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, ay, ay! Esa mesa tiene que tener de mierda Esa es la típica mesa Que como es de esa madera La limpias, pero cuando hay suciedad no se nota Y seguro que se la han olvidado limpiarla antes de hacer esto ¡Madre mía, qué asco! ¡Qué gentuza esta! ¿Qué estamos viendo? Menos más que se ha terminado ya Arroba Alison Corolli Para mí mereces cadena perpetua por esto que acabas de hacer O sea, este es el nivel de cosas En serio, o sea ¿Por qué la gente hace esto? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? Porque es muy fácil coger el sándwich Si quieres comer esa basura Pues te lo untas, tal, te lo haces bien, tal Y no bringas toda la mesa Solo de pensar en limpiar eso Me entra una pereza Mira, mira Hay las manos Hay esas manos ¿Dónde habrán estas esas manos? Madre del amor hermoso Y yo eso sigo sin saber qué Son pepinillos En melón ¿Qué fantasía es esa? ¿Alguien lo sabe? Ha puesto ya, claro Esto no lo hemos visto en cámara Pero ha puesto ya los pances El tío le está señalando Mira qué tonto somos Mira Está con el dedo ahí señalando Y ahí se lleva todo el pringue Y toda la mierda de la mesa Claro ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cerdos somos! ¡Guau! El tío está flipando De la porquería Madre de la... ¡Oh my God! ¡Qué cerdos somos! ¡Oh my God! ¡Qué intoxicación alimentación! Vamos a coger Bueno, en fin Y vamos con el siguiente Creo que ese era el más bestia ¿Vale? Creo recordar que ese era el más bestia Vamos a ver esto Esto ya creo que es más De que directamente te entra diabetes No es tanto de marranada O agarrería Pero vamos a ver qué tal Nutella Lotus Chocolate blanco Chocolate negro ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Me ha entrado diabetes Ya debe de eso Si hago yo eso Se rompe el chocolate ¿Cómo están haciendo eso? Tiene que estar el chocolate A lo mejor muy frío Para que no se rompa Y ahora, claro Se ha quedado eso muy... No sé La verdad que esto no lo he probado nunca ¿Esto es helado? ¿O es simplemente crema? Porque creo que el helado de esto de Lotus ¿No? Que son las galletas esas que están muy buenas Pero creo que también es crema a temperatura ambiente Como esto, ¿no? Y ya tiene ahí la bola Y ahora carga Carga con la Nutella No, es crema Pero no parece que esté helado Toma ya Vale, ¿y ahora qué? Ah, ahora más chocolate Claro ¿Qué le podemos echar para complementar algo así diferente Que no tenga... Un poco de chocolate quizás No lleva suficiente Bueno, un poquito más de chocolate Ah, y ahora Ay, 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 ay Ay, 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 ay Madre mía Si ves esto, Julio Basulto El pobre ¿Le da algo? Julio Basulto Cualquiera Me está dando a mí El primer nombre que se me ha ocurrido Pero aquí nos da un infarto a todos, ¿no? Mirad la cantidad de azúcar O sea, ¿cuánta cantidad de azúcar tiene que llevar esto? Esto es un sándwich de... Sándwich de caries, ¿no? Un emparedado de diabetes Madre mía, la glucemia Bueno, en fin Absolutamente disparatado Abominable Y un poco angustioso también Me ha entrado un poco así de miedo en las tripas Vamos a ver el siguiente Ah, mira, el siguiente Esto soy yo Mate... Este lo habréis visto a lo mejor algunos Mátenme lentamente, por favor Buenas tardes Vamos a ver esto Porque esto es... Bueno, uno de mis mejores amigos El gazpacho Ya sabéis que yo con el gazpacho Tengo cierta relación, ¿no? Chavales Gazpacho Energético Ay, ay Ay, 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 ay Las bebidas azucaradas Madre mía Mirad el chorro Con el color... Esto es Monster, ¿no? El color este que tiene el Monster La verdad es que parece gasolina Lo último que se me ocurriría Es echárselo al gazpacho Sinceramente, ¿eh? Uff Esto sí que me revuelve las tripas, ¿eh? Y ahora creo que le echaba... Que le echaba vodka o algo así, ¿no? Ah, ya está Anda, que estará orgulloso, hijo Estará orgulloso Monster con gazpacho O sea... Chavales Gazpacho Energético De Aflelu Ay, sí, ya subió yo Ay, madre del amor hermoso Bueno La verdad es que me podría tirar años Viendo estas salvajadas Quizás un día podremos entrar en TikTok Si tenéis abominaciones como esta Por favor, mandádmela Para que en un primer intento Pues... Probablemente tenga algún tipo de infarto Alguna alucinación Alguna gana de dejar de seguir viviendo Pero bueno Probablemente sea buena idea Que lo dejamos por aquí Que compartamos el sufrimiento juntos Porque esto... Bueno, el peor ha sido el primero Sin duda El peor ha sido el primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!